Muy bien, y lo decíamos, se viene el Día del Amigo, mañana, el día jueves 20 de julio, y queremos conocer cómo se prepara la gente en general para poder agasajar a sus amigos con un presente y también las expectativas que existen en el comercio en torno a esta fecha. Comparado a otros años, sí notamos que bajó más lo que es el regalo al amigo, pero sigue estando presente el regalo en sí de los personalizados. Nunca se pierde la costumbre completa, siempre vienen por uno que otro regalo. Tenemos amplias opciones, desde precios económicos hasta calidad y precios también. Tenemos, por ejemplo, lo que más están llevando ahora es mates personalizados con el nombre, digamos, de esa persona a la cual le regalan. También, por ahí, los canastos personalizados son también otras de las opciones que más eligen para, por ejemplo, regalarle a una amiga, a una persona. Sí, bueno, el movimiento arrancó muy bien ahora que empezaron las vacaciones. Y bueno, nos estamos preparando con todo para el Día del Amigo. Tenemos promos, estamos preparando promos con la marca branca, con Fernet, y le estamos metiendo a eso. Más que nada la gente va a venir mucho a merendar. Y también tenemos la opción de cenas, tenemos muchas cenas, mucha variedad. Y bueno, en cafetería tenemos de todo, digamos, todo lo que se puede ocurrir. Bueno, el movimiento quizás por ahí, ¿en qué momento lo ves más? ¿A la mañana, al mediodía, a la noche? Y hoy en día el movimiento arranca en las 6 de la tarde y no para hasta la 1 o 2 de la mañana. Estamos viniendo una linda temporada de invierno, así que estamos con todo por suerte. Bueno, las expectativas entonces son positivas. Sí, son muy positivas las expectativas. Bueno, se viene el Día del Amigo. ¿Se suele juntar con sus amigas? Más o menos. Más o menos, ¿sí? ¿Pero hay algún plan para el Día del Amigo? Sí. Por ejemplo, salir a... Salirnos a tomar un té. ¿Un té? Exacto. ¿Ya es costumbre? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, aprovechando la cámara, ¿qué le diría a sus amigas? ¿Qué le diría? Bueno, que son parte de mi vida, que las quiero mucho. ¿Hay algún plan para el Día del Amigo? Sí, seguro sí. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Salir a tomar un café, seguro. ¿Se acostumbra a salir a merendar, a cenar, se juntan a tomar algo, salen a disfrutar? ¿Cuál es la onda? Y merendar y después nos juntamos en alguna casa a comer, a cenar. ¿Tenés amigas de la infancia? De la infancia no, de la secundaria no más. Bueno, ¿qué le dirías a tus amigas? Que espero que pasen un lindo Día del Amigo y que se cumplan todo lo que se propongan. Al margen de la juntada, el detalle, ¿el regalito sigue bancando o no? Sí, puede ser el Amigo Invisible para jugar. ¿Se juega todavía? Sí, nosotros sí. Y nos estábamos por juntar a comer con los chicos en la casa de uno. ¿Ya es habitual? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ahora, le preguntaba recién a los chicos, ¿hay regalitos de por medio o ya se perdió esa costumbre? Y a veces hacemos tipo un Amigo Invisible capaz así entre el grupo. Vamos a salir. ¿Sí? Sí. Bueno, una salida tranqui, salida de boliche. Salida de boliche. ¿Sí? ¿Ya es habitual? No. ¿La primera vez? No, tampoco, pero hace mucho no salíamos. Hace mucho, entonces la unión perfecta se dice. Sí. Bueno, ¿son más de tener amigas, amigos o variado? Amigas nomás. ¿Amigas nomás? ¿Por qué? Nosotros también nos preguntamos lo mismo. Bueno, ¿qué le decís a Emma? Que la quiero mucho y que gracias por ser mi amiga y que espero que nuestra amistad dure por siempre. Estamos esperando, sí. Ah, ¿sí van más? Fin de para tomar hasta el agua de la sangre. O sea que se viene fuerte. No, sí, el día del amigo se toma. ¿Sabés costumbre? Malas decisiones. ¿Sabés costumbre? Eh, sí, este año como que nos pusimos las piras, ahora estamos solteros, o sea, salimos. No nos importa nada. ¿Amistad de muchos años es por medio? Sí, hace, ¿cuántos años somos? Hace 10 años. ¿10 años? 10 años, sí. ¿Qué significa la amistad para vos? Y bueno, la amistad significa que para mí, por ejemplo, con el tipo este, que aunque no hablemos tanto, estar el uno para el otro siempre. Y él es como mi hermano, como él te dice, hace 10 años no conocemos y siempre salimos a todos. A veces no solemos hablar, pero siempre nos juntamos a todos. Una gran amistad, la verdad. Bueno, ¿qué significa la amistad para vos? Y la amistad, no sé, como decís en palabras, sería, se sale algo por salir, algo que aparece en la nave y sin conocer se te vuelve tu hermano. ¿Quieres saludarle a tus amigos que te están viendo? No, gracias. Yo les saludo. Sí, ¿vas a saludarlo? Feliz Día del Amigo para todos ustedes, monos. Saben que los amo, los bancos siempre a muerte.